Gente vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el palo brutal que se ha llevado Leo Messi y lo último de la puerta que te va a dejar con la boca abierta, vamos a ello Hola de nuevo chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que es lo que ha dicho Ronald Koeman sobre Pjanic y Ricky Puig, Koeman ha hablado nuevamente en rueda de prensa el motivo, el próximo choque adelantado de la liga que el Barcelona disputará con la Real Sociedad con motivo de la jornada número 19 de liga así el entrenador de la escuadra de la Ciudad Condal ha vuelto a responder vía telemática las distintas cuestiones de la prensa vinculadas con la actualidad de su equipo uno de los temas a tratar ha sido el malestar mostrado por el centrocampista Miralem Pjanic que quiere más minutos de juego y sobre el que el técnico señaló lo siguiente creo que ha dicho la semana pasada que hemos hablado sobre su situación y de las cosas que tiene que mejorar esta actitud me gusta tener a alguien que no juega en el banco es bueno tienen que estar descontentos y trabajar para tener oportunidades de jugar preguntado también sobre el caso de Ricky Puig Koeman apuntó lo siguiente dice no sé hay un cierto interés por parte de la prensa porque es un jugador de la casa pero también hay otros jugadores que no juegan y buscan el apoyo del entrenador y de la prensa somos una plantilla fuerte donde solo pueden jugar 11 y el entrenador decide sobre la actitud de un jugador hay más jugadores pero no es mi problema porque yo no pregunto por estas cosas por tanto chicos se le nota molesto a Ronald Koeman cuando le preguntan por Ricky Puig no sabemos exactamente la razón por la que no juega pero lo que está claro es que existe la posibilidad de que sea por un tema extradeportivo ya lo comentemos en un video anterior y es que lo acusó delante de todos sus compañeros de ser un filtrador y eso quizás le esté pasando factura porque Ricky Puig las veces que ha saltado al césped lo ha hecho realmente bien vamos ahora a hablar chicos de las sensaciones de los jugadores del Levante y es que notaron cierto pasotismo en el partido del Camp Nou en los jugadores del Barcelona en el campo ni se hablaban entre ellos lo justo en acciones a balón parado y ya está estas preocupantes declaraciones sobre los jugadores del Barça llegan desde el Levante miembros del conjunto Granota hablaron en el diario Sport sobre lo que vieron en el duelo contra los culés el Barça terminó ganando 1-0 el encuentro pero los levantinistas tuvieron la sensación de que no les importó demasiado el triunfo tras el partido en el túnel de vestuarios no se escuchó absolutamente nada ni una palabra de satisfacción por habernos ganado fue una situación extraña añadieron desde el vestuario del equipo de Paco López unas palabras que sorprenden pero que sobre todo preocupan de cara al futuro de los culés que están protagonizando una primera mitad de temporada horrible en todos los sentidos es evidente que el ambiente en el Barça es complicado tanto a nivel institucional como a nivel deportivo el club está ahora mismo sin presidente ni junta directiva y es una comisión gestora la que lo dirige las elecciones para elegir nuevo mandatario son en enero por lo que hasta ese momento el Barcelona seguirá en esta especie de desgobierno gobernado por Carles Tuskech y su junta la dimisión de Josep María Bartomeu la bomba de Leo Messi anunciando que quería irse todo el conflicto entre el argentino y el expresidente la polémica marcha de Luis Suárez la crisis económica los reajustes y recortes salariales todos estos factores se han alejado al vestuario del fútbol y seguramente han afectado tanto a nivel personal como deportivo quizás por todo esto los de Ronald Koeman no están todo lo metidos que deberían estar y por eso el Levante tuvo la sensación de enfrentarse a un equipo no demasiado unido el ambiente en la plantilla está enrarecido por todo lo que ha pasado y está pasando y urge que lleguen las selecciones y el proyecto se consolide los futbolistas necesitan estabilidad para volver a centrarse en lo único importante el fútbol y ganar partidos en el mencionado diario aseguran que la plantilla está centrada en intentar mejorar pero que el feeling entre los jugadores ya no es el que era esto es evidente un problema ya que lo ideal en cualquier equipo es que haya cuanto más cercanía mejor aunque la relación entre todos es buena no hay tanta cercanía como en temporadas anteriores habrá que ver si el nuevo presidente logra generar esa buena sintonía que tanto hace falta pero la situación es esta en el Levante sorprendió el pasotismo de los jugadores del Barcelona vamos a hablar ahora chicos de los tres posibles equipos que pueden acoger a Filiu Coutinho en este próximo mercado y es que la temporada del brasileño hasta los momentos no es la mejor y pese a venir de tener protagonismo en el Bayern de Múnich al final de la temporada no es una sorpresa para todos los fanáticos del Barça debido a que en sus primeros compases en el Camp Nou estuvo lejos de demostrar que tiene la calidad para ser una estrella del fútbol mundial el mediocampista ofensivo brasileño tuvo un comienzo de temporada interesante pero con el pasar de los partidos volvió a ser el mismo jugador que no tenía una posición definida dentro del once titular de Ernesto Valverde en su momento ahora de Ronald Koeman y sus rendimientos no son de una superestrella lo que debería ser debido a la gran inversión que realizó el Barcelona cuando lo incorporó desde el Liverpool Coutinho en este momento no parece ser una pieza fundamental en el equipo y cuando regrese Ansu Fati de la lesión perderá posiblemente todas las posibilidades de ser titular hasta el punto de que solo sería utilizado en los partidos por la Copa del Rey o en los minutos finales de los partidos con un desarrollo positivo para los Blaurana por esa razón según informó Barça Universal el conjunto Blaurana ha colocado al brasileño en la lista de transferibles con la intención de poder hacer caja para costear próximos fichajes ese sería el plan de los dos principales favoritos a ganar las elecciones presidenciales del club Joan Laporta y Víctor Font el mismo medio informó que Coutinho tiene tres posibles destinos dentro de los mejores equipos de Europa que en este momento podrían ver con buenos ojos la incorporación de un medio campista ofensivo que no rinde debido a que no está jugando en su verdadera posición los tres equipos serían el Paris Saint Germain el Manchester City y el Inter de Milán por tanto chicos no está nada claro que Coutinho acabe la temporada en el Barcelona vamos a hablar ahora chicos unas palabras brutales contra Leo Messi y es que el cruce entre el PSG y el Barça sigue dando que hablar y Omar de Afonseca no ha tenido reparos en situar al PSG como claro favorito el ex futbolista que jugó en el club parisino dio sus claves para la eliminatoria en Banesports y comentó es el peor Barça de todos los tiempos tiene buenos jugadores pero no encajan juntos y además no hay explicación el Barça juega mal no da miedo aburre y no marca todas las carencias se amplifican arrancó Dafonseca y comentó además antes había control, posesión, desequilibrio ahora es todo pasividad es predecible dan ganas de dormirse nadie puede decir que Griezmann, Messi y Coutinho sean malos pero creo que no son compatibles Dafonseca incluso se cebó con Messi y comentó Messi quiere seguir regateando pero ya no puede y sigue insistiendo en esa forma de jugar Cristiano entendió mejor que tenía que ceñirse a marcar goles nadie sabe que pasará en febrero pero viendo el estado actual de las cosas y si hay que elegir un claro favorito ese es el Paris Saint Germain por tanto chicos esto es lo que ha dicho el ahora comentarista Omar de Afonseca que recordemos jugó en el PSG brevemente durante la temporada 1985-1986 vamos ahora a hablar chicos de la genialidad de Joan Laporta en Madrid y es que las elecciones a la presidencia del Barça se acercan y los tres candidatos siguen moviendo ficha este martes Joan Laporta ha desvelado una de sus bombas mediáticas al expresidente azulgrana no se le ha ocurrido otra cosa que anunciar su campaña en Madrid muy cerca del Santiago Bernabéu el propio Joan Laporta compartió las imágenes de una pancarta gigante que se despliega en el lateral de un edificio de la capital de España con un directo mensaje para los culés y quizás para merengues también comentó ganas de volver a veros como era de esperar la pancarta que está apenas a 100 metros del estadio del Real Madrid se ha viralizado enseguida en las redes sociales gran acción de marketing del precandidato a la presidencia del FC Barcelona que muchos consideran una provocación y otros una ya de sus clásicas genialidades y es que aquí podemos ver la pancarta gigante que ha colocado Joan Laporta en Madrid en todo el lateral del edificio de grandes dimensiones a 100 metros del Bernabéu nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ya que hay mucho debate acerca de todo esto ¿pensáis que es una genialidad de Joan Laporta? ¿o pensáis que es una provocación? por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol ¡hasta la próxima!